¿Para dónde vamos? Un partido de papi No es cualquier partido, el primer partido de liga Sacaron de la casa sin maquillarnos Hasta sin bañarnos Yo me bañé Se bañó, ¿cierto? Yo también me bañé Yo no alcancé Uy, con razón, como raro el carro Y vamos con los baby Va a ser famoso Este parcero La máquina, la máquina Es uno motiladito para el video ¿Qué lo vean o qué? Para que el árbitro lo vean Crema con la ayuda de Dios Dame un reto nuevo Tiene más calidad Sí, tenemos más calidad No papi, es que no es el lugar por lugar Papi, el fútbol se juega así Así es que se juega con talento Todo el mundo que le gusta, todos corren Nadie piensa Ninguno dice ¿Ya estabas con una española, moja? ¡Ninguno! Es para todo el mundo la satisfacción Eso que pasa acá ¿Qué estabas haciendo? Mami, ¿qué le mandé a sus tenillas? ¿Le mandé qué? K생 un retoque Ya Los 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 ¡Suscríbete al canal!